Bueno, el ciclo de conferencias de American Way of War, la de hoy se titula La Guerra Interminable, esta es la buena, aquí vamos a hablar de lo malos que son los americanos, nos vamos a pasar muy bien. Bueno, la de hoy se titula La Guerra Interminable. La Guerra Interminable, yo cuando empecé este ciclo, lo que me interesaba hablar era de esto, de cómo los Estados Unidos se han convertido en el icono de lo beligoso, la nueva Prusia, la Prusia del siglo XXI, para hacer un estado que lo único que piensan es en la guerra, lo único que tienen para solucionar sus problemas es la guerra, y que están como además muy contentos de haberse conocido en ese aspecto, aunque lo he dicho en las dos conferencias anteriores, lo voy a decir en este también, es muy curioso porque al final cada vez que ellos han intentado usar la fuerza militar para demostrar su hegemonía o para obtener un resultado práctico de su hegemonía, les ha salido mal. Cuando fueran a Viendan les salió mal, en Afganistán les ha salido peor que mal, de Irak, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho sigue siendo que Estados Unidos sigue siendo la principal, ahora mismo probablemente es la mayor potencia militar del planeta, y sigue, a pesar de esos fracasos que ha cosechado, sigue en un modo de pensar o en una forma de actuar en la que la guerra le sigue pareciendo una más de las muchas herramientas que tiene a su disposición para ejercer su hegemonía. Entonces, yo cuando empecé a pensar lo de la guerra interminable, dije, bueno, ¿pero por qué es interminable, no? Si realmente es interminable. Lo que te parece que sí. El primer día, ¿se acuerdan? Hicimos un gráfico en el que marqué todos los años en los que Estados Unidos han estado en guerra, y este siglo lo llevan de culo, solo han tenido un año en este siglo que no hayan estado en guerra en algún sitio. Dice, ¿por qué es interminable? Bueno, para empezar, porque ellos quieren, eso es así. Es decir, esto se lo han echado ellos al coleto. Es decir, vale, alguno dirá, bueno, el 11-S y tal. Y dice, sí, bueno, el 11-S efectivamente fue un acto de agresión, vamos a decir, que no justificado de manera directa. Se podría hablar largo y tendido sobre eso, pero necesitaríamos otro ciclo de conferencias. Pero lo que vino después, quiero decir, bueno, vale, sí, les atacaron unos señores que resulta que ellos identificaron que venían de Afganistán, lo cual también era discutible. Invadieron Afganistán, derrocaron el gobierno que se suponía que había albergado y ayudado a esos terroristas, y ahí se tendría que haber acabado la historia, pero no. La historia ha seguido, ¿no? La historia es interminable. Bueno, en realidad el título de la guerra interminable viene una novela de un señor que se llama Joe Hadelman, que es una novela de ciencia ficción, no sé si a ustedes les gusta el género, pero la verdad es que la novela está muy bien. Él habla de la paradoja de Einstein, por eso la guerra de su novela es interminable, pero viene muy bien para explicar lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo han conseguido que su guerra sea interminable? O mejor dicho, ¿cómo han conseguido ellos vivir con su guerra interminable? Porque yo lo que también he intentado explicar durante las dos últimas conferencias era que Estados Unidos, a mí me sigue pareciendo una sociedad profundamente pacifista. Ella, como sociedad, la sociedad civil, digo, el americano de a pie. El americano de a pie, con obvias excepciones, en todas partes hay de todo tipo de gente, pero la mayoría de la sociedad americana prefiere no estar en guerra. Entonces, ¿cómo esa sociedad ha pasado de ser un Estado que además con una profunda desconfianza de las instituciones militares nos gustaban? Los padres fundadores les daba mucha cosita eso de tener un ejército regular, lo vimos la primera semana. Entonces, ¿cómo han acabado así? Bueno, han acabado así porque aquí también habría que empezar quizás por distinguir, entre cuando Estados Unidos va a la guerra, ¿quién le manda a la guerra? ¿Quién es el que decide ir a la guerra en Estados Unidos? ¿Son las élites de Estados Unidos o es la sociedad norteamericana en su conjunto? Claro, nosotros estamos acostumbrados a meterlos todos en el mismo saco. Menos cuando tenemos un americano delante. Pasó la semana pasada, los que estuvieron se acuerdan, había una pareja de americanos que habían venido aquí un poco de astronautas, habían visto que estaban dando un ciclo de conferencias sobre Estados Unidos y la guerra y habían venido aquí. El señor decía que él era veterano del movimiento antivelicista, había estado en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y en todas las que ha habido desde entonces, ¿no? Bueno, la verdad es que vino aquí, empezamos a hablar todos en castellano, bueno, estuve hablando una hora en castellano muy rápido y el pobre señor se quedó como, no sé qué impresión se llevaría. Pero bueno, fue muy gracioso porque estando él aquí, como que todos nos cortamos un poco, ¿no? Al final todos estábamos pensando, dice, bueno, sí, es verdad, los americanos son unos belicosos, son mala gente y tal. Y me dice, no, pero ustedes no, ¿no? Entonces, esa distinción sí que es importante hacerla. Yo sí creo que el grueso de la sociedad americana no es belicista. Y cuando Estados Unidos va a la guerra, Estados Unidos me refiero al Estado de Estados Unidos, el Estado-nación de Estados Unidos, generalmente suelen operar los intereses de algún tipo de élite. Eso ha sido así a lo largo de la historia. Es de su guerra de independencia, que es algo que es una idea, no el hecho de que acabara en guerra, pero las agitaciones políticas que acabaron de generar una guerra, porque el estallido de la guerra fue algo bastante accidental en sí mismo, ellos querían tensar la cuerda más que romperla, pero bueno, se encontraron con el pastel y tiraron por la calle de en medio. Eso fue una cosa de las élites del momento, es decir, las élites mercantiles de Nueva Inglaterra, y dicen, oye, el papel que me ha tocado a mí en el Imperio Británico no me convence. Dame más, o qué, o me revelo, o revelate. Y de ahí viene Estados Unidos. Y después eso se puede arrastrar en todas las guerras, incluso esas guerras buenas que a ellos les gusta vender. A mí me parece la menos mala de las guerras americanas. Dicen, pararon a Hitler, pero es como el famoso chiste del Perich, imagínate que van a la guerra y Hitler gana. Pero también es verdad que Estados Unidos se estaba quedando sin muchas opciones en esa situación. Es decir, bueno, si no era Hitler hubiera sido Stalin. Es decir, había ahí dos grandes ideologías expansionistas, más o menos expansionistas, que aspiraban a controlar la masa euroasiática. Es decir, en un momento en que tú, vamos, si subas a Estados Unidos como si fuera China o Botswana, es decir, en el momento en que hay una potencia que controla el núcleo del poder del mundo en ese momento, tu vida se va a complicar. Es decir, ahí sí que hay una justificación, digamos, neutra, ¿no?, para entrar en guerra desde un punto de vista de la razón de Estado. Es decir, oye, mira, esto no es porque Carnegie quiere vender más acero, como fueron a la guerra de Cuba, o esto no es porque... No, es decir, ahí sí que había una razón. Obviamente las élites del momento sacaron su tajada, eso es así. Porque otra cosa que he repetido en las tres conferencias, es que los Estados son lo que son y están para lo que están. Como decía Howard Singh, ¿no?, el famoso historiador, bueno, el famoso, no sé si ustedes lo conocen, el famoso historiador de izquierdas americano, decía que los Estados están para... que los ricos diriman sus diferencias en que la sangre llegue al río y los pobres no tengan diferencias que dirimir, ¿no? Es decir, entonces, Estado americano cumple eso a la perfección, como todos los demás Estados que ha habido en la historia, y que habrá seguramente. Bien, entonces, ¿cómo consiguen, no?, que esa sociedad que en el fondo no le importa ir a la guerra, pero prefiere que sean cortas, si pueden ganarse mejor, y que, ya digo, no es netamente belicista, viva con ese estado permanente de guerra, ¿no?, que ya lo han asumido, lo que decíamos la semana pasada también. Hay gente que ya no se acuerda que antes para viajar en avión no tenías que quitarte los zapatos en Estados Unidos, ¿no? Este tipo de cosas que han entrado a raíz de los atentados del 11S, el hecho de que ya demos por sentado que si uno se descarga una aplicación, probablemente algún tipo de agencia de información de alguna potencia, en el 90% de los casos probablemente estadounidense, esté tomando nuestros datos, ¿no? Ese tipo de cosas que ya demos por sentados, y en América también. Bueno, pues lo han hecho de una manera, y yo, aquí empieza mi perplejidad, porque yo no sé muy bien, yo he intentado documentarme sobre el tema, llevo mucho tiempo pensando sobre esto, leyendo sobre esto, pero yo realmente no he conseguido encontrar una causa-efecto clara. Es decir, yo no sé si es que realmente hay unos señores con bigote y puro en una sala oscura tramando esto como una conspiración, o es una sucesión de causas y efectos y coincidencias, ¿no? Es decir, porque claro, los Estados Unidos toleran su implicación crónica en guerras por todo el mundo porque son guerras de baja intensidad, ¿no? Es decir, a Estados Unidos se puede permitir, ¿no? Con esa lógica del, vamos a ponernos el monóculo de general de la Primera Guerra Mundial, de, bueno, perder 4.000 hombres en 10 años es aceptable. Sí, la sociedad americana puede vivir con eso. Es decir, si comparamos eso con lo que tuvieron que pasar durante la Guerra Civil suya, por ejemplo, pues es el chocolate del loro. Es decir, la sociedad americana se está insensibilizando al fenómeno de la guerra, que es algo que antes no le había pasado. La sociedad americana siempre fue muy sensible al fenómeno de la guerra. Es decir, cuando la sociedad americana consideraba que era legítima, iban detrás todos del líder y hacían lo que había que hacer. Y cuando consideraban que no, como pasó en Vietnam, pero como pasó en la Guerra de México también, en 1846-48, los americanos, la sociedad americana también tiene sus mecanismos para articular sus resistencias, no son inmediatos, ¿no? Desgraciadamente es mucho más fácil para un presidente americano declarar una guerra que para la sociedad civil americana detenerla. Pero siguen teniendo esos mecanismos. Es algo que, no sé, es decir, en la Unión Soviética no tenían. En la Unión Soviética el Politburo decidía si iba a la guerra o no y el pobrecito Boris, pues tenía que ir. Pues si no iba, pues ya sabemos lo que tenía, ¿no? Entonces, ya digo, no sé si... Yo no he detectado esa causa-efecto, no me imagino a los generales en el Pentágono diciendo, ah, podemos entrar en guerra durante 10 años, pero el límite de bajas no tiene que pasar de tanto, ¿no? Aunque es verdad que el famoso síndrome de Vietnam, que vivían los que... Hablé de esto también en la primera, en los 90 era muy famoso, el síndrome de Vietnam, ¿no? No, a José Juan José les amenazaba con decenas de millares de bolsas de cadáveres, ¿no? En plan, como que el punto débil de cualquier decisión militar-americana eran las bajas. Eso también parece que lo están dejando de lado, ¿no? Han aceptado a vivir con un goteo constante, son por 5, 6, 10 pobres tipos que acaban muertos o heridos en Afganistán o en Irak o en Somalia o en cualquier sitio de los que estén en este momento. Y, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Son bajas aceptables. Pero el problema es que también es una guerra profundamente irregular. Primer día, ¿no? Decíamos que puso unos puntos de un señor que se llamaba Gray que definía como el americano y o guardi. Y uno de los puntos era que a los americanos les gustan las guerras regulares. Todo el mundo con su uniforme, cada uno en su sitio, ya nos conocemos, tenemos además nuestros pactos entre caballeros, hasta donde se pueden tener en una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta no, esta es una guerra amorfa, ¿no? Amorfa y además polimórfica. Y aquí empieza lo gracioso porque ellos mismos son los que están buscando siempre cómo mutar esto, ¿no? Cómo darle una nueva faceta. Antes las guerras se hacían con los tanques y los aviones y los soldaditos y tal, ¿no? Ahora los americanos, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, desde el punto de vista del Pentágono, esto es una batalla de la guerra que ellos están librando. Estamos aquí hablando de Estados Unidos, mal, además, bueno, más o menos mal, ¿no? Esto para, es decir, bueno, no nos van a bombardear, tranquilos, pero vamos, me siguen, ¿no? Es decir, que la gente de Estados Unidos gasta mucho dinero y mucho esfuerzo en promocionar su imagen en el exterior. Lo pueden ver desde las películas. Ustedes saben que en Hollywood cada productora está acostumbrada a trabajar con un servicio armado estadounidense que le hace las películas. Es decir, si ustedes son JJ Abrams y quieren hacer una película de estas de Transformers, pues llama a la Marina Americana, a la Marina Americana le ponen un portaaviones para que el ruede allí con todas las facilidades, los marines, otro tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto al final es lo que ellos llaman Information Warfare, la guerra de la información. Y va de eso, va de que la gente por el mundo tenga una imagen positiva hasta donde se pueda tener, o hasta donde, quiero decir, ellos también no son ingenuos, es decir, no esperan que todos creamos que son buena gente. Pero bueno, mantener el límite del descontento de la gente hacia Estados Unidos y sus políticas era un umbral tolerable, ¿no? Es decir, bueno, hay que, pues Estados Unidos ha invadido eso donde va, pobrecitos, ¿no? Pero no vamos a hacer nada al respecto. Como se hizo en 2003, como se intentó hacer en el 2003, por ejemplo. Aparte de eso, pues las operaciones psicológicas, que serían esto ya, pero con mala idea, ¿no? Es decir, cuando ya se entran en propaganda las famosas revoluciones de colores, no sé si han estudiado hablar, ¿no? Estados Unidos se ha especializado en promocionar revoluciones aparentemente pacíficas, ¿no? Muy enrolladas, muy guays, para cambiar los regímenes que a ellos en ese momento les consideran que les sobran. Pasó en Ucrania, no en la que ha acabado en lo que tenemos ahora. Pasó en Ucrania a principios, a mediados de los 90, perdón. En fin, es un truco del libro que tienen ellos. Está la economía. Es decir, los famosos embarcos en los 90, ¿ustedes se acuerdan? Si te portas mal, te metemos un embargo. Dice, bueno, el embargo es, claro, cuando pensamos en el embargo, pensamos en Cuba. Cuba lleva 50 años, no 60 años, aprendiendo a vivir en el embargo y siempre, bueno, hasta hace poco había tenido otros cauces por donde comerciar, ¿no? O donde obtener recursos. Pero imaginemos un país que esté ahora mismo en el bloque occidental o en el primer mundo, ¿no? Que haga algo que realmente disguste a Estados Unidos. Imagínense el poder que tiene Estados Unidos simplemente diciendo que a partir de mañana ese país no puede acceder a los mercados de deuda de Wall Street. Eso es el colapso de cualquier estado. En fin, el embargo comercial al final es, suele estar bien, Estados Unidos lo ha usado mucho como una política de limpieza de cara, ¿no? Hagan ustedes algo. Bueno, venga, un embargo, ¿no? Porque si bombardeamos encima van a decir que somos malos. El embargo al final suele consistir en no comerciar con, generalmente con tecnología militar, productos de doble aplicación, etcétera, 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 ¿no? Luego, al embargo, tiene otra praxis y lleva a, bueno, todo tipo de tragedias. Pero bueno, ya digo, o sea, es una guerra poli... O sea, se ha transformado en una guerra no total, absoluta, ¿no? Lo cubre todo. Estados Unidos está en una situación en la que realmente está empezando a pensar en términos de guerra del mundo contra mí, ¿no? Que es algo que no se había dado en Estados Unidos hasta ahora. Es decir, esta forma de pensar en Estados Unidos empieza en los 80. Si ustedes preguntan a un americano en los 50, ¿a quién es su enemigo le dirán que los comunistas y el resto del mundo? El resto del mundo me quiere. Y era más o menos cierto. Si ustedes le preguntan a un americano de 1910, ¿quién es tu enemigo? Yo, nadie. ¿Quién? Nadie. Ya hemos acabado con los indios, no hay nadie. Nadie me odia. Nadie quiere mi territorio, ni yo quiero el de nadie. 1810, otro tanto. Esto es una forma de pensar nueva. Esto es algo que no se había dado en la historia. Y a mí me parece una evolución del pensamiento americano muy peligrosa. Porque a los americanos les encanta vivir en esa mentalidad del sitio permanente. Porque es cuando ellos están en el fuerte, ¿no? En el círculo de carretas. Yo, viva yo y mi caballo, y que vengan los indios uno en uno, y ya me encargaré yo de ellos. Esto a mí me parece probablemente lo más peligroso de toda esta evolución. Porque Estados Unidos ha estado bombardeando gente y invadiendo países desde tiempo inmemorial. Y el mundo no ha dejado de rodar. Pero que la principal potencia del mundo se esté instalando en esta forma de pensar, ya me parece una cosa más preocupante, ¿no? Pero bueno, el problema, bueno, el problema, la cuestión es que también ellos han convertido su forma de hacer la guerra en algo más impersonal. Más impersonal o demasiado impersonal, ¿no? Habría que decir. Al final, me refiero a la praxis, ¿no? Cómo ellos ejercitan su poder militar ahora mismo. Han pasado, ya digo, de lo que hicieron en el Segundo Guerra Mundial, pues mandamos dos millones de hombres, conquistamos lo que hay que conquistar y se acaba el problema. A otra cosa, ¿no? Ahora ya no hacen la guerra con aviones o con tanques. Ahora se han pasado, bueno, está la robotización de la guerra, los famosos drones. Bueno, no sé si ustedes saben qué tienen en común... Un momento. ¿Qué tienen en común... A ver, que lo encuentre. ¿Qué tienen en común Merit Monroe y este señor que es Sadud Hadid? Sadud Hadid, Shajidid. No, Shajidulad Shajidid. Bueno, este señor era el jefe regional del ISIS en Afganistán, algo así, uno de estos, uno de los malos, ¿no? Bueno, pues lo que tienen estas dos personas en común, es que a él lo mató un dron en un ataque, creo que fue en abril, fue el penúltimo, el antepenúltimo ataque de drones mortal de Estados Unidos este año. Son los drones, ¿por qué? Bueno, esta es Marilyn cuando se llamaba Norma Jean. Norma Jean trabajó en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a California y encontró un trabajo en la industria de guerra, pintando, aquí aparece montando, porque, bueno, esto fue porque un fotógrafo que estaba intentando documentarse para hacer carteles de propaganda para el esfuerzo de guerra, ¿no? Las mujeres en las fábricas y tal. Y no, pues mira, qué chica más mona, ponte aquí haciendo como que trabajas. Pero ella lo que hacía en realidad era rociar con una pistola de retardante los aviones. Vamos, que si la señora no hubiera muerto en las circunstancias de la muerte, hubiese desarrollado un tumor como una pelota de grande, pero bueno. Los drones tienen una historia muy curiosa. Estados Unidos desde el principio se interesó por el dron. La idea de Estados Unidos, también decíamos en la primera sesión, ¿no? Que Estados Unidos cuando hace la guerra busca las soluciones tecnológicas. Consideran que la guerra es un problema técnico y lo solucionan técnicamente, como tantas otras cosas. No lo han aplicado en la industria, no lo han aplicado, en fin. Bueno, este señor es Reginald Denny, es el inventor de los aviones que montaba Maryland. Lo que pasa es que entonces solo se usaban como blancos. Eran como los aviones de radiocontrol que se usan ahora, que se pueden comprar en cualquier tienda de maquetas. Bueno, pues en los años 20 se fabricaban para el ejército americano, despegaban y los artilleros antiaéreos pues podían practicar. Si les parece, si les suena la cara, este hombre también trabajó en el show business, acabó siendo actor con Hitchcock. Bueno, esta es la siguiente evolución. Esto es un dron de la época de Vietnam. Este, vamos, hacía lo mismo. Es un cacharro que despega, tiene una radio, le dices a dónde va y vuelve. Este lo que hacía era grabar las emisiones de radio vietnamitas. Haciendo en cuenta de lo vulnerable que es la tecnología, los vietnamitas con los medios de los años 60, Vietnam no era una gran potencia tecnológica en la época, conseguía interferir estos trastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dron está muy bien, pero el dron sirve para esta guerra de baja intensidad, amorfa, irregular, contra enemigos elegidos por ellos mismos, que no son estados regulares, que no tienen los medios a su disposición de un estado. Es decir, por si el estado más pobre del mundo, con que tenga una red de antenas de repetidores de radio, puede interferir un dron. No sé si me siguen. Voy a ver si al acabar la exposición ven a dónde quiero llegar. Tienen los drones, ¿no? La robotización de la guerra. Claro, esto les encanta, es genial. Si tú estás en guerra permanente, y además es que no tienes que arriesgar a tus muchachos, pues miel sobre hojuelas, ¿no? La guerra se convierte en un videojuego. Es algo que haces a través de una pantalla, le quitas el riesgo a la guerra, entonces, ¿dónde está la pega, no? Te lo puedes pasar a bomba, y te digo, ¿están los malos? Pues, bueno, botoncito, venga, a ver cuántos puntos sacos hoy. Pero los drones no son la única, es como la cara más visible, ¿no? Del modo de guerra americano actual. Pero hay otras cosas detrás. Los drones al final son una de las herramientas. A mí me preocupa mucho más el hecho de que la sociedad, lo que decía, ¿no? De la despersonalización de la guerra para la sociedad, la sociedad americana se ha desentendido de la guerra desde el momento en que se ha desentendido del ejército. En el año 79, la gente suele creer que el ejército americano se volvió profesional por la guerra de Vietnam, pero no, pasaron cinco o seis años, allí hubo un debate político importante, probablemente uno de los debates políticos más importantes que ha habido en Estados Unidos en los últimos 25 años, porque al final tocaba cosas que estaban muy enraizadas en la historia y en la cultura política americana. El hecho de que Estados Unidos tuviera un ejército, y además un ejército profesional grande, había tenido un ejército profesional pequeño que ellos consideraban casi casi como una medida de seguridad, ¿no? Es decir, cuando ellos iban a la guerra, a una guerra importante, ellos llamaban a los voluntarios, llamaban a gente que iba a la guerra porque creían la causa. Esto es una anomalía. Esto no ha pasado, creo que no ha pasado nunca, en la historia moderna. Ningún otro país ha podido confiar en que cuando tenga una guerra, la gente del pueblo va a decir, sí, sí, oye, tío, tienes razón, te voy a seguir. Yo me juego la vida por esto porque creo en esto. Esto Estados Unidos lo ha hecho hasta el año 40. En el año 40 introducen algo parecido a la conscripción que Roosevelt, ese zorro, lo vendió como, ¿cómo se llama? Selective Draft Act, el acta de reclutamiento selectivo. Es mentira, era un reclutamiento obligatorio, era como la mili aquí. Lo que pasa es que como Estados Unidos tenía una cantidad de mano de obra mayor que otros países podía permitirse el lujo de decir, oye, mira, hicieron ese cálculo. Marshall fue a ver a Roosevelt el día después, después de Pertharum, le dijo, Marshall, ¿qué necesito para ganar la guerra? Bueno, 5 millones de hombres y reclutaron 5 millones de hombres, bueno, 6, pero vamos, es decir, Rusia, todos sabemos la proporción de su movilización militar fue inmensamente mayor. Bueno, las circunstancias son diferentes también, pero ven la diferencia. Bueno, pues Estados Unidos en el 79 decide que no, que necesita un ejército profesional grande, porque su ejército ya no puede ser un ejército pequeño, ya no es un pequeño estado sin problemas con nadie, ahora son la primera potencia y eso requiere unos compromisos militares enormes, tiene que tener tropas en Alemania, tuvieron mucho tiempo, tuvieron medio millón de hombres en Alemania, la mayor comunidad de migrantes norteamericanos del mundo era Alemania, y la siguiente era Corea del Sur, que sigue siendo. Claro, tú eso no lo puedes mantener con un ejército, pero bueno, descubrieron que sí, ellos pensaban que no, dicen, no, para esto necesito un ejército de recluta, necesito un ejército de leva, pues no, en el 79 dijeron que no, que había que darle la vuelta a eso, porque, hombre, las ventajas las podían ver todos, y decir, pues mira, desde el punto de vista de la élite, es decir, si yo soy una oligarquía norteamericana que me interesa iniciar guerras, cuando a mí me convenga, si tengo un ejército profesional, que es gente que ha firmado por hacer esto, yo no tengo que convencer a nadie, yo no tengo que vender las guerras, y es lo que pasa, es decir, ustedes se acuerdan en la época de Clinton, el barullo que se montó por lo de Yugoslavia, que si intervenimos, que si no intervenimos, Obama está bombardeando Siria, y nadie ha dicho ni pío, bueno, el que está en contra lo ha dicho, pero, es decir, no ha sido ninguna tragedia, la guerra se ha vuelto algo discrecional, para el presidente norteamericano, esto es algo que también ataca, vamos, Jefferson, si viviese Jefferson, si Jefferson sacase la cabeza de la ataduz ahora mismo, se volvería a meter con las dos pistolas cargadas, diciendo, ¿qué son estos? ¿qué han hecho estos con la república que yo inventé? Es decir, tiene un aparato militar gigantesco, permanente, y encima, es que les gusta usarlo, es decir, y no solo eso, es que la decisión para usarlo, que se supone que es escarsa en el congreso, no sé si ustedes se acuerdan, antes teníamos una gran, una fantástica tradición, que era la declaración de guerra, el congreso de Estados Unidos se reunía en sesión, y el presidente, generalmente el presidente era el que, porque era el presidente, el poder ejecutivo, decía, oye, mira, pues ha pasado esto, esto requiere una guerra, y el congreso se reunía y votaba, decía, ¿sí o no? Generalmente votan que sí, eso también es cierto, pero ya digo, lo interesante es que existía la posibilidad de que alguien votara que no, de hecho, en la famosa declaración de la segunda guerra mundial, que se supone que fue unánime, no fue unánime, hubo siete personas que votaron que no, porque ellos, por distintas circunstancias personales e ideológicas, decían que no, que aquello no justifica una guerra, es decir, eso para mí es lo maravilloso del sistema americano, es decir, el Kaiser Guillermo no tuvo que preguntar a nadie, si quería ir a la guerra, a la primera guerra mundial, dijo, oye, han matado a mi primo Sarajevo, esto, aquí se están rifando unas hostias, y vamos a la guerra, y todo el mundo dijo, sí, sí, sí jefe, votaron los créditos de guerra hasta los socialdemócratas, y ahí se fueron todos para adelante, ¿no? Estados Unidos por lo menos todavía tenía esa salvaguarda, hasta que ya digo, con un sistema militar profesional, esa salvaguarda desaparece, ahora la guerra es algo discrecional, el presidente, de hecho se espera, que el presidente muchas veces ante una crisis internacional, ¿no? tiene un abanico de opciones, y una de ellas es bombardear a alguien, o invadir a alguien, o mandar a los marines a algún sitio, es un cambio, ya digo, o sea, Jefferson estaría horrorizado, claro, ¿el problema cuál es? El problema es que sigue siendo un follón, mandar dos millones de tíos a algún sitio, porque aunque sean profesionales, siguen siendo hijos de alguien, y esa gente sigue votando, sigue teniendo una opinión pública, el presidente de Estados Unidos sigue dependiendo de la opinión pública, hasta cierto punto, entonces, ¿qué se inventaron los americanos? Pues se inventaron las fuerzas especiales, las fuerzas especiales, las inventa Kennedy, Kennedy parece, ha pasado la historia como un gran tipo, pero Kennedy es el actor de dos cosas que han sido, vamos, pavorosas para el mundo contemporáneo, que nos ha tocado a nosotros, ¿no? La primera fue la guerra de Vietnam y después fue las fuerzas especiales, porque Kennedy, que era ese liberal, ese buen tipo, pero que era furibundamente anticomunista, decía, hombre, en el mundo de las guerras nucleares, yo no puedo declarar una guerra nuclear por cualquier cosa, pero tampoco me resigno a que los comunistas vayan subvirtiendo país por país, así que, ¿qué me invento? Pues las fuerzas especiales, las boinas verdes famosas, las boinas verdes al principio, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuál era la idea? No era eso que vemos en las películas de Chuck Norris, no tenía nada que ver, las boinas verdes eran soldados profesionales, entonces ya digo, el ejército americano era de leva, pero para las boinas verdes no elegían a los tíos que estaban haciendo la mil, y elegían a gente que estaba, eran suboficiales todos, y la idea era que estos tipos fueran a países en vías de desarrollo, y entrenasen a las fuerzas armadas de los países en desarrollo, para combatir a una previsible insurrección comunista, pero al mismo tiempo que trabajaran en proyectos de desarrollo humanitario, no sé si ustedes han oído hablar del Peace Corps, los cuerpos de paz, una especie de ONG, lo que pasa que es sponsorizada por un americano, el cuerpo de paz coge a fantásticos muchachotes y muchachotas americanas, cuando salen de la universidad y los mandan al tercer mundo a hacer carreteras y pozos y tal, como una muestra a lo que decíamos antes, de guerra psicológica, de que bueno son los americanos, hacen un pozo, dentro de 50 años vendremos y los bombardearemos, el 90% de los pozos en Afganistán fueron construidos con la ayuda americana, hasta que vinieron los americanos los bombardearon y ya se están volviendo a reconstruir, paradojas. Bueno, pues las fuerzas especiales eran un poco eso, pero con pistola, iban a hacer lo mismo, pero oye, si la cosa se pone chunga, pues ya nos encargamos nosotros. ¿El problema cuál es? Pues esto funciona más o menos bien en Vietnam, los boinas verdes llegan allí, empiezan a trabajar con las minorías étnicas, lo que pasa es que en Vietnam, bueno, tampoco podemos extenderlos mucho en el tema, pero no funciona como ellos pensaban y llega un punto en el que ante la propia dinámica, la guerra de Vietnam, que se va pudriendo poco a poco, el presidente, Jim Johnson, no Nixon, la gente cree que fue Nixon el que dijo que se hiciera esto, pero no fue Johnson, empezó a pensar que igual acabábamos antes, si en vez de combatir al Vietcong de forma convencional, como estaba haciendo el ejército, que no iban a ningún lado, pues empezamos con los asesinatos selectivos famosos, el programa Fénix, el programa Delta, que era básicamente ir a buscar a los jefes del Vietcong y darles matar y le, que es algo, nosotros pensamos que lo del asesinato selectivo es algo de hora, no, es algo que viene de atrás, y entonces es cuando empiezan las fuerzas especiales de estilo Chuck Norris, este rollo de comandos, de infiltrarse tras las líneas y matar a gente, y bueno, todo ese rollo del karate y tal, el tema es que, claro, cuando acaba la guerra de Vietnam, las fuerzas especiales se encuentran sin trabajo, hasta que Nixon, este sí es Nixon el que se da cuenta del chollo, y dice, espera, pero las fuerzas especiales, yo las puedo desplegar sin necesidad de pedir aprobación al Congreso, o sea, ni siquiera tengo que plantearlo, o sea, es un recurso discrecional del presidente, funcionan por orden ejecutiva, y dice, claro, esto es genial, si yo tengo, si yo soy un presidente de Estados Unidos, y tengo un problema, si considero que la solución militar es óptima, la tengo ahí, y no tengo que dar, ya digo, la costumbre de declarar las guerras se perdió, ya el Congreso ya no se reúne para estas cosas, Estados Unidos desde 1945, ha ido a la guerra media docena de veces, y nadie ha preguntado al Congreso de Estados Unidos, el único mecanismo de control que queda, sobre lo que hace el presidente con las fuerzas militares norteamericanas, son los comités de las fuerzas armadas, que se dedican a aprobar los gastos que el presidente les remite, los gastos extraordinarios, luego está el presupuesto, que obviamente ese sí lo sigue votando el Congreso, pero estos comités, vamos, no sé si ustedes están familiarizados, pero vamos, son de película de Berlanga, el comité que se encarga de las fuerzas especiales, es un grupo de señores que se reúnen en una sala, y les dan una lista de números, esto es lo que cuesta la guerra contra el terrorismo, y los conceptos están tapados, ellos votan si sí o si no, siempre votan que sí, obviamente, porque al comité lo elige quien lo elige, pero es una farsa, nadie les dice 50 millones en qué, pueden ser desde, un programa de asistencia militar para Nigeria, hasta el dinero que se paga a los informadores, para rastrear a los jefes del ISIS, para matarlos selectivamente, pero además los problemas, bueno, los americanos están muy contentos con esto, porque funciona para ellos, es decir, es un sistema que al estabilismo americano político, le funciona, no le pasa factura, es decir, si la caga, muchas veces la gente ni se entera, si se entera, pero el problema es que, desde un punto de vista militar, no tiene una, no es efectivo, es decir, no les lleva a ningún lado, si fuera una guerra americana de las de antes, los americanos estarían buscando soluciones para que la guerra acabase, pero lo que demuestra esta forma de operar, es que a ellos lo que les interesa es que el circo siga funcionando, y no sé si ustedes saben, saben que ha salido una nueva película de Star Wars, ¿no? Sí, bueno, ustedes se acuerdan, que hará unos 30 años, el famoso líder rebelde, no, este no es el famoso líder rebelde, el famoso líder rebelde Luke Skywalker, en un audazmente planeado y ejecutado operación de comando, asesinó selectivamente a los líderes del malvado imperio galáctico, al emperador Palpatine, y a su mano derecha, y aparente heredero Darth Vader, y bueno, aquí se acaba la guerra, hemos descabezado al enemigo, no, pues 30 años después, una nueva generación de jóvenes líderes rebeldes, les van a joder la vida, van a tener que dejar sus cosas, y tirarse el resto de su vida guerreando, previsiblemente para descabezar a un nuevo líder del mismo imperio, que se ha vuelto, manía con los aviones, que se ha vuelto más fanatizado si cabe, es decir, los asesinatos selectivos no funcionan, militarmente pueden tener cierta utilidad, en ciertas circunstancias, pero como política de guerra, es un tirar para adelante, es un pegarle una patada a la lata, y seguimos para adelante, entonces ya digo, es una guerra polimórfica, es una guerra irregular, es una guerra asimétrica, a los americanos les encanta esta palabra, lo de asimétrico, ellos se refieren a cuando un estado lucha contra una guerrilla, pero en realidad es una perogrullada, ninguna guerra en la historia ha sido asimétrica, porque si, bueno, la primera guerra mundial quizás sí, si los dos bandos contendientes tienen la misma fuerza y los mismos recursos, lo que pasa es un empate, si una guerra acaba en victoria para uno de los dos bandos, es que no era asimétrica, ahí había una asimetría, uno de los dos bandos era más poderoso en algún sentido, o en una combinación de factores que le permitió, pero ellos se refieren a eso, al hecho de que ahora ya las guerras no son contra estados, que es lo que hacían antes, pues vamos por México y le partimos la cara, vamos a por España y le partimos la cara a Alemania dos veces, ahora no, ahora está el ISIS, bueno el ISIS es curioso, se podría hablar de eso también, pero el ISIS aspira a ser un estado, pero no lo es, el terrorismo internacional, los cárteles de la droga, es decir, esa retórica que tienen ellos, fíjense que Johnson, el famoso presidente Johnson, declaró la guerra a la pobreza también, a ellos les encanta declarar la guerra, ellos están muy cómodos en esa dialéctica, porque ellos entienden la vida un poco así, como un conflicto, y cuando el conflicto es colectivo, pues es una guerra, a ellos les da como cierto sentido de seguridad, de autoafirmación, ¿el problema cuál es? Pues el problema es que esto, bueno ya digo, el sistema está pensado para continuar indefinidamente, si ustedes quieren un rayo de esperanza, yo les puedo decir que la historia también nos enseña que normalmente después de 10, 12 años de andar guerreando por ahí, los americanos se cansan, y les da la vuelta, después de Vietnam tuvieron una década bastante de quedarse en casa, después de la primera guerra mundial se encerraron en casa, después de la segunda guerra mundial lo intentaron, pero no pudieron, porque ahí estaba el comunismo ya, ahí empezó la guerra fría, así que probablemente en algún punto del futuro cercano, ya llevamos 10, 12, 13 años de guerra, yo me imagino que la sociedad americana también se cansará, y empezará a votar opciones, aunque bueno, el presidente que tenemos ahora, que lleva dos mandatos, se supone que lo eligieron porque era un tío enrollado, que iba a acabar con las guerras, de momento de 471 ataques de drones, 370 los ha ordenado él, es decir, Obama está comodísimo con el modo de guerra americana actual, cuando quiere que las fuerzas especiales solucionen algo, se lo solucionan, más aspectos de eso, el ejército profesional ya digo, es la separación efectiva de la sociedad americana, de lo que está haciendo su poder político con su poder militar, es decir, como ya la guerra, la guerra va el que quiere ir, no voy a ir yo, no voy a ir mi hijo, que es lo que pasaba en Vietnam, era una decisión importante, es decir, ¿está esta a favor de la guerra de Vietnam? ¿Sí o no? Y dijimos la semana pasada, está muy avanzada la guerra, la mayor parte de la gente estaba a favor, estaba dispuesta a asumir, los costes de esa decisión, ahora ya no, ¿a usted qué le parece que Obama bombarde Siria? A mí me da igual, yo no voy a ir, mi hijo no va a ir, si no quiere, ¿no? Luego las famosas, los famosos mercenarios, las famosas compañías de contratistas, contractors se llaman en inglés, un eufemismo precioso, estos que tiene el ejército americano, el famoso Blackwater, ¿se acuerdan ustedes? Blackwater fue fundado por este señor, se llama Eric Prince, que aquí donde lo ven con cara de tonto, no tiene un pelo de tonto, este señor es hijo de un señor que se hizo millonario fabricando partes de coches, si ustedes tienen un coche de estos con el, no sé cómo se llama, aparte de lo que baja adelante para quitarte el sol, que se enciende la luz, eso lo inventó el padre de este tipo, su padre acabó con una fortuna como de un billón y medio, depende de dólares, y él, bueno, se aburría y tal, aparte de ser becario con la administración Reagan, pues se alistó en la marina y acabó siendo Navy SEAL, se aburría, ya digo, un señor que lo tenía todo en la vida, pues necesitaba emociones fuertes, se hizo de las fuerzas especiales las de Chuck Norris, ya las fuerzas especiales habían sufrido esa metamorfosis, habían dejado de estar enfocadas a ir a los países, a ayudarles, no, ya son un elemento discrecional de aplicar violencia por el Estado americano, y bueno, pues estuvo allí, lo dejó cuando su padre murió, tuvo que volver a casa a encargarse de la fábrica, y lo siguiente que se le ocurrió fue montar el famoso Blackwater, una compañía que se dedicaba a reclutar a tipos que habían estado en las fuerzas especiales y subcontratarlos, lo gracioso, la gente tiene la imagen de que Blackwater, el principal cliente de Blackwater, el gobierno americano, era uno de los principales, es decir, este hombre hizo mucho dinero, y ya digo, este tipo había trabajado de becario con Reagan, este tío, o sea, no es un accidente que Blackwater recibiera los contratos, es decir, la gente suele hablar del famoso complejo industrial militar, no hace falta tener una fábrica de tanques para estar en eso, te basta con conocer a líderes del partido republicano y decirles, oye, pues mira, estaría bien, saldría más barato, pero el argumento de venta que tenía este tipo era, oye, no, mira, es que si me lo contratas a mí, en vez de mandar a los pobres chavales a hacer las cosas, ya me encargo yo, te sale más barato, ¿no? Fue mentira, el cúmulo de chanchullos y mamoneos que había detrás de la adjudicación de los contratos, la forma en la que se gestionaban los fondos que recibían, al final resultó un caso clarísimo de despilfarro, este y el de la famosa Halliburton, no sé si han oído hablar de ella, pero la gente también tiene la idea de que los mercenarios, la privatización esta de la guerra americana era sólo para la cosa del matar, y no, donde se hizo el dinero de verdad fue con la cosa del dar de comer a los soldados que estaban allí, los americanos siempre han sido famosos por su genio logístico, los ejércitos americanos siempre han sido los mejores vestidos, los mejores alimentados, los mejores armados, bueno, pues hasta 2000 y poco de eso se encargaba el propio ejército americano, el ejército americano tenía 10 tíos encargados de que al tío que estaba pegando tiros no le faltara nada por cada tío que estaba pegando tiros, hasta que Halliburton, que es Halliburton entre las diez es una petrolera, qué casualidad que en el consejo de administración de Halliburton la lista de nombres de directivos que han pasado por allí coincida misteriosamente con muchos nombres muy conocidos de administraciones republicanas, vaya, quién lo diría, y Halliburton lo que dijo fue, oye, mira, pues todo el tema este de lo de limpiarles la ropa, llevarles la comida, cuidarles cuando están enfermos, todo eso ya me encargo yo, me lo subcontratas a mí, sale más barato, mentira, pero esto que demuestra, una vez más, es que la sociedad americana y el gobierno no estaba interesada en sostener los costes personales, humanos, que suponen para un miembro de una sociedad que su sociedad esté en guerra, es decir, les ofrecieron la salida fácil, me dijeron, oye, mira, tú pagas y no tiene que ir nadie a hacer esto, tú pagas y ya se encarga otro de matar a la gente, tú pagas a unos profesionales que son los chicos pobres del barrio de al lado y tú ni tus hijos tienen que ir a la guerra, ¿no? Se dan cuenta de esa deserción, de esa responsabilidad que estaba implicada en el sistema americano, el sistema militar americano original, decía, quieres ir a la guerra, muy bien, pero para eso tienes que encontrar a un montón de gente que te siga a la guerra, eso termina entre mediados de los 90 y el 2001, ya en el 2001, 2003, con las guerras contra el terrorismo se aplica, pero eso se está cociendo durante la administración Clinton y sobre todo durante la administración Bush. Entonces, ya digo, yo la única esperanza que les puedo ofrecer es lo de que quizás de un tiempo a esta parte se cansen y vuelvan a meterse en casa. Pero, para acabar, porque, bueno, cuando acabamos, para los que están aquí por primera vez, cuando acabamos solemos hacer un turno de preguntas, a mí me parece que es un tema interesante y me gustaría no ser yo el único que hablara. Si les parece, podemos iniciar un debate sobre esto. y yo quiero plantear una paradoja del problema al hilo este del American Way of War, el modo en el que la sociedad americana se ha identificado con la guerra. Sería el, bueno, ustedes saben, yo tenía un amigo, solíamos hablar mucho de política internacional y de historia, y me decía, jo, España es el único país del mundo donde la izquierda y la derecha son antiamericanas. Decía, ¿eso? Sí, tú vas a Europa del Este, en Europa del Este generalmente la izquierda, los que son herederos de los regímenes comunistas de entonces, son antiamericanos, Ellos hicieron la grafía contra ellos y están en contra. Tú vas a Latinoamérica y lo mismo, vas a, no me acuerdo qué ejemplo ponía, y decía, y ahí los que son proamericanos son los de la izquierda, ¿no? No me estoy liando, bueno. Que había varios ejemplos en los que se veía que en diferentes países, en función de la historia de ese país, una parte del espectro político era antiamericano y el otro era proamericano. En España no decía, ¿por qué? Dice, en España la izquierda y la derecha son antiamericanas y las dos por culpa de una guerra. La derecha española, no los liberales, los conservadores, la gente de derecha todavía, la gente de orden, es profundamente antiamericana. Si ustedes conocen a alguien así, es profundamente americana y lo que no les perdonan es la guerra de Cuba. Si a nosotros nos caen bien los americanos, ellos en el fondo se identifican con Estados Unidos, parece un modelo aceptable de país, lo consideran una gran nación con grandes cosas, pero cuando tenían que empezar, ¿por qué tuvieron que empezar con nosotros? Y al revés, la izquierda española lo que no le perdonan a los americanos es que no nos declaran una guerra. En 1945, cuando Estados Unidos estaba en escena y de su poder, no les costaba nada intervenir en España, de hecho, probablemente ni siquiera hubieran tenido que declarar una guerra, hubiesen podido quitar a Franco con un movimiento de dedo, pero no lo hicieron, todo lo contrario, lo respaldaron, lo reflendaron y lo acabaron armando. Y dice, sí, es verdad, el cliché ese antiamericano lo tenemos todos, yo creo, todos vivimos como esperando a ver qué nueva barbaridad van a inventar los americanos y que aquí le va a caer la China. Pero el problema es que también pasa lo contrario, no sé si se acuerdan ustedes, vuelvo a las guerras de Yugoslavia, en tiempos de la, cuando estaban las famosas guerras de Yugoslavia, mucha gente decía, joder, ¿por qué no intervienen los americanos? Tenemos los dos reflejos, tenemos el reflejo de cuando los americanos van a la guerra, ya están estos otra vez con lo mismo, pero cuando hay un lío, en Siria también, se dijo, joder, Estados Unidos, que esto lo han montado ellos, ¿por qué no van y lo solucionan? No, es una paradoja, no sé si a ustedes les pasa, podemos hablar de eso, pero yo ya he terminado, muchas gracias por su atención. Gracias. Claro, claro, es decir,